Ok, ya la wea era bajar por esta linda escalera, wea. Ah, vénse la chucha, wea. Oh, lo maté bien. Puedo estar escribiendo y se lo boté, wea. Vamos a ir a combo, wea. Vamos a ir a la chucha, wea. Ya no lo boté. Ahora lo maté bien. Ah, wea, me mueve el ojo. No, flechas. Wea, los culiados. La sangre. Vamos a ver acá, wea. Oh, en fin, weón. Sigamos avanzando. Me corto un poco si no estoy grabando. Ah, bien. Mis cocos están a salvo. Una vez más. Je puta, me cargando si estoy culpiando, wea. Y me interrumpen. Es como una falta de respeto tan grande, weón. Necesito agarrar la wea azul ahora, weón. Verde. Azul. Perfecto. Ahora. Bueno, mejor momento no pudo haber sido buena guerra esa mierda. Perfecto. Perfecto. Otro más, weón. Ah, ok. Necesito conseguir las perlas culiadas. Me cagaron. Dovre,まず. Que demasiado teléfono體. Quiero saber Banburger. Arte. Vuelta. Guardar. R schmecken. Cag historias sweet. ¡Vamooo! ¡Mucho madre! ¡Mierda verde! ¡Ahora! ¡Mierda! ¡Muere! 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 ¡Te monto culiado! ¡Chúbame la verga! ¿Se me preguntan por qué estoy girando eso? No tengo ni idea No El hecho que esto no lo podemos ver Y esto se lo puede ver ¡Muere! 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 Filtra un poquito Bueno ¡Muere! 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 ¡Filtra un poquito! ¿Bueno! coches madre a ver culiao activamos esta palanca bueno hoy día tengo un día libre puedo osear, puedo descansar y no tengo que estar atendiendo gente claro, los atiendo a ustedes que son mi son mi público por así decirlo cada día agradezco más a ese público que me ayuda a que le gusten mis videos, a que me sigan mis videos la verdad se lo agradezco un montón y por la mierda, ahora no se donde ir bueno, eso es típico de mi pero como les iba diciendo, eso lo agradezco un montón y si les siguen gustando mis videos veanlos, recomiéndalos y todo eso, puta la buena no es por eso bueno, eso y gracias por los suscriptores que siguen aumentando de verdad, cada día me impresiona ver más los suscriptores que tengo, la caja de comentarios que tengo que cada vez se llena más la verdad es un gusto es un gusto es un gusto ver que la mayoría de la gente me me veo por eso, por mi video y no por por spamear y por andar poniendo mi por así diciendo obligando a la gente que vea mi video eso es lo que menos quiero lograr hacer desde un principio lo quise así y hasta ahora lo veo con frío y estoy hablando serio porque no se porque mierda estoy hablando serio weón será por el aspecto del alcohol weón que me hace ponerme ser sentimental maricón he monculeado no lo sé pero era algo que tenía que decírselo algún día que son un gran público de verdad y gratos y penecitos se lo agradecen y donde mierda estoy no tengo idea pero estoy consiguiendo cofres como a hueonado cortemos? ya o mierda quiero caerme ahí viene ese conche de su madre de abajo que el conche de tu madre no le cae el carajo culiao mira mira culiao eso weón mira mira conche de tu madre va a soltar la weón culiao suelta la conche de tu madre eso mierda puto maraco mierda perfecto ven que así me gusta aunque no tengo idea a donde mierda hay que ir no tengo ni la mas puta idea yo intuyo intuir mi intuición dice que no tengo idea a donde tengo que ir weón es algo tan propio de mi weón que tengo una noción de de mierda weón la estatua de la culiao la estatua de la culiao ah mierda si tenia que poner que si ya alguna mierda ya perfecto espero ni cagandolo calzo y esa weón y esa weón todavía no yae un modiato curiosa y las pelas culiadas algo que no algo que no me acordaba para nada ah oh lo chute conche de tu madre era por acá oh que felicidad weón bueno a veces mi intuición es buena a veces ah no se si lo mencioné que si primero que nada que si me jugué si jugué si jugué de god of war god of spartac pero mierda si ya venia por ahi weón que mierda weón que mierda weón ok si tenia que devolverme pon la mierda weón juego buleado weón ah esta weón ahí y corre mierda corre 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 uuuuh coche de tu madre si vamos a ver vamos a ver coche de tu madre que si me saco la chucha por la mierda weón por la mierda weón juego buleado hay monstruos quiere decir que voy por buen camino efectivamente voy por buen camino mierda asi me gusta weón asi me gusta cuchurumare bien cuchurumare ya asi me gusta cuando la chunta el agua de camino un paga buleado ya we 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 hola flechero como estan que quieren trompito trompito el trompito no se porque no voy a abrir todo esto pero bueno oh coche de tu madre si weón la energia buleado uuuuuh o cualquier energia coche de tu madre un trofeo wiii un trofeo coche de tu madre tengo el pene mas largo del mundo weón tengo el pene mas largo del mundo coche de tu madre uuuuuh sobre ven lo que pasa cuando gratuc le creas al pene got defeated ven un trofeo weón fuck yeah weón deserve ne sigamos subiendo hari puta que rico cuando va yes por el buen camino cohonchu te sentís como te sentís bien po' Vamos a grabar Esta es la pregunta ¿Desea usted grabar? ¿Está seguro? Le reitero por favor ¿Está seguro? ¡Grabando! ¡Recién! Juego culiao Ya Entramos por acá Esto es nuevo Esto es camino nuevo Esa espina Me dicen algo Como Príncipe Persia No voy a ser tan agüero Una paxión a esa balanquita No Porque algo me dice Que no la active Aunque todas esas pinchas Me dicen que tengo que activarla Hijo de puta Ya Algo me dice que Algo malo va a pasar Si Algo malo va a pasar Algo malo va a pasar